¿Qué tal amigos? Estamos en Entrevistas de Cuadrante. En esta ocasión nos acompaña la doctora Elena Sisco de la Academia de Ruso del Programa de Extensión Universitario de Lenguas de nuestra universidad. En esta ocasión nos viene a comentar acerca del tercer encuentro internacional de lengua y cultura rusa y décimo primer encuentro nacional de idioma ruso. Muy pronto, el 20, 21 de octubre, vamos a tener estos dos eventos muy importantes, tanto a nivel internacional como nacional. Y se trata del tercer encuentro internacional de lengua y cultura rusa y décimo primero encuentro nacional de idioma rusa. Como les estaba comentando, se van a llevar a cabo en el mes de octubre, es un jueves y un viernes, los días 20 y 21 de octubre. Y el evento inicia a las 10 de la mañana con la apertura, con inauguración en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. ¿Cuál es el propósito de estos eventos? Bueno, estos eventos los iniciaron varias organizaciones, en particular estamos hablando de la Asociación Mexicana de Idioma Ruso, a la cual pertenecen las personas más que nada aficionados a la lengua y cultura rusa, también profesionistas que imparten idioma rusa, por ejemplo, tenemos poetas, tenemos profesores de ruso, tenemos pintores que por ejemplo tienen alguna relación con lo que es pintura rusa. Y bueno, es muy amplio el evento y estos eventos fueron pensados para reunir alrededor de sí precisamente a los aficionados y profesionistas del idioma ruso. También siempre participan estudiantes, bueno, las personas que estudian el idioma ruso, tanto en Zacatecas como en otros estados de la república. Doctora, pues le agradezco mucho su presencia aquí en entrevistas de cuadrante y estaremos al pendiente de este evento y de los jóvenes que vendrán a recitarnos la poesía. Claro que sí, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La doctora Elena Sisco, de la Academia de Ruso del Programa de Extensión Universitaria de Lenguas. La doctora Elena Sisco, de la Academia de Lenguas.